¡Buenas noches! o para que se conviertan en aliados. Bienvenido, profesor. Muy buenas noches. Bienvenido. Carla, buenas noches. Agradecerte una vez más la oportunidad que nos permites para visibilizar la tragedia que se vive en Venezuela. Sí, nos decían, profesor, que están pagándole una especie de salario, claro, de miseria, a los niños para que colaboren con la guerrilla. ¿Cómo opera esto? ¿Nos lo puede describir, por favor? Sí, nosotros hemos venido documentando, ciertamente, las operaciones de la guerrilla colombiana que terminan siendo estas consecuencias de la transmisión de emisoras que a través de la frecuencia modulada violentan el espectro radioeléctrico venezolano y terminan cautivando a la población infantil, la entrega de regalos, así como la entrega CLAP, terminan siendo elementos que generan como consecuencia que niños y adolescentes terminen trabajando de manera directa para grupos irregulares colombianos en nuestro territorio. De manera bien específica, hemos documentado en los últimos meses cómo los grupos irregulares vienen contratando infantes para trabajos de tránsito, de tráfico, de microtráfico, ellos llaman una actividad de moscas, es decir, como quien hace la vigilancia en las trochas para indicar cuándo hay o cuándo no hay efectivos de las Fuerzas Armadas, tanto colombianas como venezolanas. Trabajan también en los laboratorios de producción y cultivo de drogas y terminan pues finalmente encontrando frente a la ausencia del Estado como resultado de la crisis dramática que vivimos en nuestro país, terminan pues optando por un empleo para este tipo de organizaciones terroristas que superan lo que en algún momento fue la extorsión, el secuestro y bueno pues esta es una forma digamos de aprovecharse de la necesidad humana de los venezolanos en territorio fronterizo para acrecentar sus militantes guerrilleros para desarrollar sus actividades terroristas. Ahora profesor, ¿cómo se da ese acercamiento? ¿Estos niños, dónde están los padres de estos niños, dónde está la familia de estos niños? ¿Qué tipo, cuál es el perfil de esos pequeños que son más fáciles de persuadir por parte de los guerrilleros? Mira, la ausencia del Estado es la primera responsable de que todo este tipo de perversidades ocurran. No hay Estado en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, en materia de presencia de las Fuerzas Armadas en territorio fronterizo, sino todo lo que ocurre allí es cualquier acción perversa, oscura e irregular por parte de algunos actores que hay del Estado. Entonces la población del territorio, del eje fronterizo, termina viviendo una catástrofe en materia, por ejemplo, de alimentación, en materia de salud, y entonces todo niño, pues, de la población fronteriza termina siendo altamente vulnerable a esta situación. Razón por la cual estos grupos irregulares vienen penetrando en los últimos años. Nosotros específicamente desde el 2012 hemos documentado cómo vienen obligando en las escuelas de los Estados fronterizos y de los municipios fronterizos con Colombia, la guerrilla colombiana obligando a que una revista llamada Antorcha Elena sea entregada a los niños para que los niños coloreen, para que los niños dibujen, para que los niños llenen allí el cruz y grama. Es decir, se viene haciendo todo un trabajo solapado de adoctrinamiento y de ideologización. El guerrillero termina siendo para la comunidad fronteriza, para ese papá que usted me preguntaba, para esa mamá que usted me preguntaba, bueno, termina siendo un aliado porque frente a la ausencia del Estado, pues, la guerrilla me da orden, la guerrilla me da comida, la guerrilla me permite tener un arma de guerra, la guerrilla me permite de una u otra manera subsistir frente a la crisis. Realmente estamos frente a un escenario demasiado pervertido. Pudiéramos decir que las escuelas en la frontera frente a la ausencia del Estado se convirtieron en máquinas sutiles de la violencia. Nosotros estamos transitando por una infraestructura rural en los estados fronterizos que puedo afirmarte con la mayor convicción de un informe que está en este momento a punto de salir para publicarse que prácticamente la escuela rural en los estados fronterizos venezolanos está paralizada. No hay ni siquiera transporte para movilizar a los profesores, a las escuelas. Muchos niños no tienen transporte interno, lo que en algún momento llegamos a conocer como los jeeps que llevaban de una aldea a otra a los niños, pues eso no existe. Pero terminan siendo entonces utilizados por estos grupos que tienen además. grandes extensiones de tierra en el territorio venezolano para el cultivo de droga, para la producción de droga, para el microtráfico, para el narcotráfico. Y bueno, todo esto se convierte en un día a día para nosotros, los ciudadanos de frontera. Me quedan 30 segundos, pero preguntarle, ¿estos guerrilleros hacen vida, como cualquier venezolano, dentro de nuestras fronteras o estos niños son reclutados y operan en Colombia? Operan en el territorio venezolano con la complicidad del gobierno de Nicolás Maduro, nosotros hemos denunciado incluso ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo los sitios donde ellos tienen sus campamentos. Ya no incluso no es usual el campamento, ellos tienen una nueva forma de actuar y que han comprado grandes extensiones de tierra y propiedades casas para operar libremente en territorio venezolano. Bueno, qué lamentable, de verdad que escuchar esto uno no pierde la capacidad de asombro y además me sigue impresionando que un hombre como usted, profesor, siga denunciando con tanta valentía, entendiendo el peligro al que pueda estar sometido. Bueno, cuídese mucho, profesor, y muchas gracias como siempre por confiar en este espacio. Gracias, Carla. En los próximos días con tu equipo de producción estaremos visibilizando elementos que van a llamar la atención de la comunidad internacional. Claro que sí, estaremos muy pendientes. Javier Tarazona es presidente del Colegio de Profesores y hace vida en el Estado Táchira. Bueno, ahora sí despedimos. La señora Taís me ha dado permiso de cerrar el programa por el día de hoy y el señor director Miguel también. Así que, bueno, nada, como siempre, esperamos que mañana podamos contar con ustedes también. Ha sido un gran honor, un gran placer. Y quédese en sintonía de EBTV. Este programa fue presentado por... Riviera Point. Construye tu futuro en Estados Unidos. Politecnic. Universidad Politécnica en Doral. Russo Tars. Excelente atención al mejor precio. Programa Deuda Cero. Su solución al problema financiero. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.